La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica se ha unido al Ministerio de Educación Pública desde el 2020 para ofrecer la actividad formativa denominada Transición en la Vida Universitaria. Se podrá acceder a seis módulos virtuales temáticos a través de la plataforma UCR Global, dirigida a toda la población estudiantil que finalice la educación secundaria en el 2021, independientemente de si ingresará o no a la educación superior en el 2022. Los módulos de aprendizaje buscan desarrollar habilidades en saberes como la lectura, la escritura y la comprensión, el mejoramiento de competencias en el idioma inglés, potenciar en los participantes los procesos matemáticos, así como incentivar sus habilidades de deducción, inducción y abducción. La identificación de problemas sociales y sus posibles soluciones. La inscripción se podrá realizar por medio del enlace transiciónuniversitaria.ucr.ac.cr del 13 al 17 de diciembre del 2021. Las sesiones virtuales iniciarán el 24 de enero del 2022.